No entiendo de dónde sale eso ahora, ¿no? La divorciaron antes de casarse. Sí, señor, sí. Bueno, yo creo que es importante que se vaya a la oficina del SAIME y allí resolvemos el problema, verificamos en el sistema y, bueno, debe ser algún error. Ajá. Aquí dice también, ah, bueno, un tuit del canal sobre tu entrevista y la mayoría de los mensajes vienen a esto. ¿Qué se sabe del cobro de 25 mil bolívares por pasaporte en sede central y por qué no se investiga? Dice Contraloría SAIME. Por supuesto que hemos investigado todas y cada una de las denuncias que nos han llegado y por eso es la cantidad de personas que se han puesto a las órdenes de los organismos competentes para que sean investigadas. Todas y cada una de las denuncias. Ahora, no podemos hacer denuncias generales. Mire, que allá cobran. Yo creo que es importante la seriedad en cuanto a la denuncia. Si hacemos alguna denuncia, me lo tiene que ir con datos precisos para nosotros poder abrir una averiguación. Claro. Aquí la CUAIMA dice, en una tuitera que se llama así, oficina de punto fijo, largas colas, atiende muy mal, tercera edad, deficiente servicio. Bueno, esto es parte de la Contraloría Social, ¿no? Sí. La CUAIMA dice, mi esposo de tercera edad sacó pasaporte en marzo en punto fijo, aún no se lo han entregado. La gente tiene que, los del interior, tienen más dificultades que los de Caracas. ¿Se demora más sacar un pasaporte en punto fijo que en Caracas? No, no. Fíjate, por lo menos en Caracas, colas, esperando por cita, teníamos nosotros ayer, en el día de ayer, teníamos 53 personas. Una vez que en Caracas tú pides una cita hoy y mañana te la están dando, ¿no? Ya hemos nivelado el tema de la cita, en algunos estados, Caracas, Miranda, la hemos llevado a su mínima expresión. Pero el tema cuando plantean alguna persona que tienen, pues me ha pasado eso, ¿no? Mire, el pasaporte me lo saqué en marzo y no me ha llegado. Y cuando revisamos está en la oficina el pasaporte. Y muchas veces, ¿no? Por cambios de teléfono, la persona no... No notifican. Notifica. ¿Y cómo se lo notifica a la persona que está en la oficina? Mediante un mensaje de texto. Porque cuando la valija llega a la oficina, la persona, las cargan, las cargan en el sistema y automáticamente en un sistema le manda un mensaje a la persona para que pase a retirar su pasaporte. A lo mejor muchas de las personas que dicen que no le ha llegado, ¿lo tienen allí? ¿Puede pasar? Están en los... Muchas veces están en la oficina, pero me ha pasado. Por vía Twitter me dicen, miren, tengo este problema, saqué el pasaporte en marzo y no me ha llegado. Y cuando yo verifico, el pasaporte sí ya está en la oficina. Lo tiene ya listo para retirar. Eso nos está pasando, pero... ¿Qué pasa con los pasaportes que no se retiran? Cuando se vence, nosotros tenemos que... Destruirlos. Desincorporarlos. ¿No se pueden renovar esos pasaportes? ¿No hay manera? No, no, absoluto. Lo absoluto, no se pueden renovar. Recuerda que la información que llevan el chip, adentro del chip, no se puede adulterar. Tú no la puedes cambiar. Ah, ese es el detalle. La jornada de fines de semana, ¿cómo se entera la gente? Por ejemplo, ¿ustedes lo hacen todos los fines de semana? No, no, todos los fines de semana. Analógicamente, nosotros hemos... Nosotros hemos... Nosotros hemos hecho público. La semana pasada, nosotros hicimos una jornada el día sábado. Abrimos todas las oficinas y entregar pasaportes. ¿Cuánto gente pasaporte ha entregado? ¿Sacaron la cuenta? Entregamos a nivel nacional 8 mil y tanto pasaporte. O sea, absolutamente nada. La verdad es que la gente no va. O sea, muchos dicen, bueno, es que no me tengan el pasaporte. Y muchas veces lo tienen en la oficina y no lo van a retirar. Eso está pasando. Eso está pasando. Aquí dice Alfredo Portillo, precisamente, desde febrero acudía la cita para la renovación del pasaporte y a la fecha aún no ha llegado a la oficina. ¿Sos? Mira, yo creo que es importante que todos estos llamados que nos están haciendo las personas nos lo hagan saber por vía Twitter, para nosotros verificar, porque muchas veces sí están en la oficina. Nosotros le damos la certeza, verificamos, le damos la certeza para que la persona se dirija hacia el lugar donde está su país. ¿Solamente se destruyen los pasaportes que están vencidos? Un pasaporte que no esté vencido. Nosotros tenemos ahorita pasaportes del año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Y no hay una manera, Juan Carlos, por ejemplo, de publicar la lista de los números de pasaportes que están listos para que la gente lo vaya a buscar, porque también puede pasar eso, ¿no? ¿Qué? Que la gente no sabe que su pasaporte está listo porque no le ha llegado el mensaje. Oye, mira, si una persona que se haya sacado el pasaporte en el 2010... Ah, bueno, claro, ya ha pasado mucho tiempo. Por Dios, eso no lo podemos entender de una persona que se haya sacado el pasaporte en este año. Yo me refiero a este año, obviamente. Y esa persona tiene que llegar el mensaje. Y si no, nos puede contactar vía Twitter y nosotros le damos la seguridad. Por eso vuelvo a repetir en Twitter, que es importante que manejen ese elemento. O sea, arroba, Juan, guión de piso, Dugarte. Ahí nos pueden contactar y nosotros les vamos a dar la respuesta inmediata. Yo tengo un equipo trabajando las 24 horas del día revisando y tratando de dar la respuesta oportuna a toda esa gente que de alguna manera no tienen la información o que, bueno, lamentablemente por alguna razón del sistema haya estado, tenga algún rezago. Aquí dice Eduardo Mesa, respondiendo al mensaje que tú enviaste de que venías al programa, dice, suerte que lo trate bien, creo que ustedes son amigos. Bueno, aquí dice zoológico para Guanala, las entregas de pasaporte.figo tratan a la gente como animales. Bueno, hay una queja allí con respecto a eso, sería bueno verificar qué está pasando. Eric Prats, que voy a no ir a estas mejoras, pero he oído que el problema es para tomar la cita para el pasaporte. Lo absoluto. La cita se está otorgando casi que inmediatamente. El lugar donde tenemos mayor cantidad de cola de usuarios es en el Zulia. Tenemos 27.000 personas esperando por cita. De esos 27.000 personas, 26.000 son niños. ¿Ok? Y nosotros, los niños no podemos, el sistema no nos acepta más de 150 niños por oficina. Entonces hemos estado trabajando la cola. Bueno, porque a un niño, el proceso para un niño es totalmente distinto, porque tiene que ir el padre, el padre también tiene que ir los datos, entonces... Verificar la parte de nacimiento, etc. Verificar, entonces, es un poco más lento con el niño que con un adulto. Entonces, no podemos recargar, pues, el sistema con tanta información. Antonio Aramburú, buenas tardes. ¿Dónde fueron comprados esos pasaportes de tan alta tecnología? ¿Dónde fueron comprados esos pasaportes de tan alta tecnología?